Óstraca, cerámica. El ostracismo era un voto popular, cuyo propósito era proteger la democracia ateniense mediante el exilio de hombres con un exceso de poder o aspiraciones tiránicas. Para que la votación fuera válida se requería la participación de un mínimo de seis mil ciudadanos. Los votos se emitían con un ostracon, un fragmento de cerámica grabado o pintado con el nombre del afectado, en ocasiones acompañado de palabras despectivas. El exilio duraba una década, aunque el exiliado conservaba sus derechos de ciudadanía. El primer ateniense víctima del ostracismo fue el tirano y parco, y el último pudo haber sido hipérbolo. Empezó siendo un control democrático perfecto, aunque más adelante perdió valor debido a las votaciones fraudulentas para alejar a políticos rivales.